Con esta canción el Perú y todo el mundo se mueve porque aquí también todos nos vamos a mover Don Adolfo Romero, la nueva crema Y nos vamos a echar por ácido Don Adolfo Romero, la nueva crema Ven amigo de la soledad, ven amarte sin amor Ven, te quiero enseñar contigo sin mi canción para hacerte olvidar Don Adolfo Romero, la nueva crema Don Adolfo Romero, la nueva crema Don Adolfo Romero, la nueva crema Soy el pueblo que afectó el amor, soy la fuerza del amor Soy, si me quieres amar, la forma más sutil para hacerte olvidar Don Adolfo Romero, la nueva crema 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 ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!